¿Qué es la noción que se hace luego de escuchar la exposición no solo del presidencial de la calle, sino de su equipo asesor? Bueno, para nosotros esto es bueno porque el PICNT y la Casa de los Trabajadores es un lugar de democracia profunda. Obviamente que hay un acuerdo permanente en profundizar el diálogo en el país. Tenemos algunos elementos que nos parecieron que fueron aportes buenos y tenemos algunas cosas donde persisten diferencias importantes. En especial nosotros hacemos énfasis en la importancia de la herramienta del Consejo de Salario, no solamente para dialogar y negociar condiciones de trabajo o aumento salarial, sino ante un desacuerdo laboral que efectivamente en la tripartita del Consejo de Salario se pueda votar el ajuste general de salarios. Que sabemos, no es la opinión que tiene ni la Cámara de Industria ni la Cámara de Comercio. Y en nuestra perspectiva, dentro de un marco de centralizar en el trabajo de calidad, y que efectivamente ese trabajo de calidad pueda ser compartiendo los ingresos, eso beneficia a los trabajadores, a su familia, a pequeños comerciantes e industriales, y a los jubilados que ajustan sus pasividades con el índice medio salario. Por tanto, la prédica y la labor del PICNT en defensa del Consejo de Salario sin duda se va a mantener. ¿No quedó clara la postura del Partido Nacional con respecto a esto? En el punto específico, digamos, de que se convoquen los Consejos de Salario y se pueda negociar, ellos dijeron que sí, pero con respecto tanto a que en el Consejo de Salario se pueda votar el aumento salarial, como otro elemento importante, es quién es el sujeto de la negociación. Nosotros en esto estamos con la OIT, el sujeto de la negociación es la organización más representativa. Hay un planteo también de las patronales de formar negociaciones con trabajadores no organizados. En estos aspectos todavía quedan zonas de duda, digamos. ¿Qué estaría pasando con respecto a la ocupación de las fábricas? Bueno, en la práctica es un elemento de la huelga que se usa como último recurso. Ellos dijeron con mucha claridad que no comparten el decreto del Poder Ejecutivo y nosotros también con mucha claridad decimos que las ocupaciones han sido una forma de la huelga que, entre otras cosas, permitió defender la democracia y que el movimiento sindical no usa de manera abusiva. ¿En un eventual caso de que se ajusten los Consejos Salarios por categoría mínima o por rama de activa? ¿Cómo puede ser los trabajadores? Y para cientos de miles de trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo se quedan con rebaja salarial. Y eso a su vez disminuye el índice medio de salario que es de ahí de donde surge el aumento de las pasividades. ¿El Pisa de Tanto tendría algún elemento como para contar? No, no. Desde nuestro punto de vista, cualquier proyección, digamos, desde el punto de vista legislativo para el periodo 2020-2025, hay que verla en función de qué mapa queda en el país. No corresponde que nosotros abramos opinión al respecto. Se habló del salario mínimo también, especificando que se buscará que siga tendiendo al aumento, pero dependiendo también de cómo esté la economía. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, para nosotros el salario mínimo es una referencia importante para el trabajo tanto formal como informal. Nosotros sostenemos que debe mantener un crecimiento por encima de la inflación, porque eso es un salario de referencia que luego también tiene mucho que ver con nuestro otro punto de vista, que no lo disociamos con respecto a esto, que es el funcionamiento pleno de los consejos de salario. Con estos insumos que han aportado los candidatos, Talvi, Martínez y Lacalle, ¿cuál es la idea que va a ser? ¿Qué idea tiene un PIX en este? Bueno, estamos convocando a todas las compañeras y compañeros del movimiento sindical para el día 16 de octubre en el Teatro del Galpón, donde nosotros habremos de desarrollar una rendición de cuentas de los planteos hechos por los diferentes candidatos y las propuestas, digamos, elaboradas por el PICNT para que toda la militancia sindical esté claramente ubicada en el escenario. ¿Se va a tomar posición? En general, la posición nuestra son las resoluciones de nuestro Congreso. Nosotros tenemos programas, tenemos ideas y tenemos propuestas. Pero sí, con respecto, ese es el indicador de medida de las distintas propuestas que se han desarrollado.